Las muñecas son una parte de nuestro cuerpo bastante delicada, ya que en ellas se encuentra una cantidad muy importante de pequeños huesos, cartílagos, músculos, tendones y vasos sanguíneos. Gracias a esto podemos realizar movimientos con nuestras manos que resultan imprescindibles para las acciones y tareas del día a día. Este uso continuo es el que puede desembocar en la aparición de distintas molestias, normalmente relacionadas con sobrecargas, lesiones o movimientos repetitivos. No todos los dolores en la muñeca requieren atención médica, por lo general, la aplicación de hielo, el reposo y los analgésicos de venta libre surten efecto en los esguinces y las distensiones menores. Pero si el dolor y la inflamación duran más de unos días o empeoran, consulta con el médico. Existen algunos remedios caseros que pueden ayudar a calmar y reducir el dolor de muñeca 3 Remedios Caseros para el Dolor de Muñeca Primero, si solo se trata de una pequeña inflamación en la muñeca, esta se puede mejorar colocando unas compresas frías, reduciendo así la inflamación. Pero, si además existe dolor, deben alternarse las compresas frías y calientes, de esta manera se reducirá efectivamente tanto la inflamación como el dolor. Segundo, se cree en el argot popular que aplicar puré de patatas tibia en las muñecas alivia el dolor. Para esto se debe hervir dos patatas con la piel. Una vez que estén blandas, se retiran del fuego y se escurren. Así, calientes, se trituran para formar el puré. Y una vez hecho esto, se aplica inmediatamente alrededor de la muñeca, envolviéndolo y asegurándolo con una gasa. Este remedio funciona según se dice debido a que las patatas conservan el calor durante bastante tiempo, lo cual ayuda a activar y aumentar la circulación sanguínea, calmando notablemente el dolor. Tercero, otra forma muy efectiva y simple para reducir el dolor de muñeca, la inflamación y los músculos tensionados es calentar agua, teniendo cuidado de que no se esté demasiado caliente, y agregarle unas cuantas gotas de aceite de lavanda, el cual es muy relajante. Se cubre toda la muñeca con esta agua y se deja hasta que se enfríe, lo cual resulta muy bueno para relajar y calmar los músculos. Cuando hay un dolor continuo y no hay traumatismo por esfuerzo repetido, pero el dolor no pasa, ni guardando reposo hay que acudir al especialista. Escribe abajo en los comentarios que te parecieron estos remedios caseros para el dolor de muñeca. Tu comentario es muy importante para nosotros, ya que nos permite seguir mejorando el contenido que traemos al canal para ustedes.